A quien conoces por Sofía, la conozco por Estrella No dejo una huella, es una sensación Ella me enseña lo que quiere y a ti lo que le conviene, su movimiento me entretiene Es una sensación, para mi es solo atracción, para ti más que una ilusión, para mi es seducción, para ti conlleva un gran amor, y si es que lo veo, para ti es amor dueña de tu corazón, para mi es solo un deseo, no hay que ser muy listo para darse cuenta que ella es un camuflaje, usa su disfraz pa esconder lo que en verdad no conocen de ella, ella es un camuflaje, no le importa nada, obtiene lo que quiere siendo la más bella, ella es un camuflaje, usa su disfraz pa esconder lo que en verdad no conocen de ella, ella es un camuflaje, no le importa nada, obtiene lo que quiere siendo la más bella, conmigo es que descarga toda su furia, aquí te da su amor y a mi me entrega toda su lujuria, ella usa su astucia, pa envolverte con la palabra linda y a mi con la frase sucia, mientras tu le compras flores para sorprenderla, yo en mi casa maquinando cuando volveré a tenerla, yo soy el que la parte, el que la transporta, por otra parte, me encanta como yo lo hago porque el mensual es de cáncer, ella es mi roguicio, tradición, me encanta tenerla entendida yo, yo soy el que la satisfacen cualquier posición, conmigo hacen mil locuras, comparte su apertura, yo soy el que le baja la temperatura, venga la cardilla, ella es un camuflaje, usa su disfraz pa esconder lo que en verdad no conocen de ella, Ella es un camuflaje, no le importa na', obtiene lo que quiere siendo la más bella Ella es un camuflaje, usa su disfraz pa' esconder lo que en verdad no conocen de ella Ella es un camuflaje, no le importa na', obtiene lo que quiere siendo la más bella